Hoy estamos en 160, 180 castraciones por mes, que yo creo que es un número muy elevado. Como les dije, agradecer por supuesto al Intendente, esto, a los veterinarios, al equipo de veterinarios, a los ayudantes, todos nuestros ayudantes, ellos son los que, yo soy por ahí, soy la cara visible, pero son ellos, sin ellos, esto no sería realidad. Saúl y Augusto, la verdad que tenemos un grupo de profesionales excelentes, ellos siempre están acá atrás, no quieren salir, no quieren tener contacto con la gente, son unos chicos muy humildes, Augusto viene desde Posada, se levantan muy temprano, Saúl también se levanta muy temprano, viene en colectivo, eso hay que destacar, el compromiso que tienen los profesionales para cumplir este trabajo, el amor por nuestros animales de compañía. Arrancamos esto en febrero, era una prueba piloto, que por ahí no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, hoy ya estamos en el mes de agosto, ya son 7 meses que venimos trabajando, en doble jornada, en doble turno, así que bueno, agradecer a Carlitos. Y hoy quiero premiar a Canela, que fue la mascota número 1000, premiar a nuestros proteccionistas, el equipo, en representación del grupo de Huellas y de Sin Fronteras, queremos hacerle entrega a ustedes, que son las que, como había dicho, pelearon tanto por esto. La verdad es que estamos muy emocionadas, es muy lindo llegar a esto, además de tener una calidad humana acá dentro, y trabajamos de una forma tan amena y en conjunto, lo cual antes no se podía lograr. Y esto hace que todo sea más dinámico, todo sea más llevadero, y que llegue a la mayor cantidad de animales posibles. Ahora, por ejemplo, vemos a una perra de raza cachorra, que ya fue castrada, cosa que, o sea, ir cambiando esa mentalidad, la verdad costó muchísimo, y tener el apoyo y el acompañamiento del municipio nos pone súper, súper contentas, y también de todos los chicos que están en el centro. Aprovecho esta oportunidad para reconocer lo que ya se hizo, lo que ya se logró en este tiempo, que fue un trabajo en conjunto, como decía Leila, y creo que yo agradezco a la gente que nos escuchó en su momento, cuando fuimos con un proyecto que todos, o la mayoría nos veía como una cosa rara, o decir que es imposible, y acá estamos logrando en conjunto, digamos. Y bueno, lo que falta es una cuestión de seguir trabajando así como venimos, y se va a ir logrando de a poco. Me pongo a pensar, ¿no?, como por ahí como intendente, y antes de asumir, hicimos algunas reuniones con estos grupos de proteccionistas, viendo la posibilidad y la forma de empezar a actuar en un inconveniente y un problema grave que tiene y que tuvo, porque es grave la irresponsabilidad, digo, por ahí de tener mascotas, y bueno, de trabajar sobre esto, y bueno, de a poco vamos resolviendo, después de haber visto experiencias de otros municipios, nosotros con la población de perros y gatos que tenemos, tendríamos que estar llegando a las 200 catracciones mensuales, que es el objetivo que nos hemos marcado y que vamos a llegar. Es un esfuerzo muy grande, no solamente, no solo el municipio, y de quien toma por ahí la aposta o la política de llegar a esto, sino que es un esfuerzo muy grande de todos los ciudadanos de Puerto Rico, y por eso también llamo a la conciencia, que sigamos concientizando a que hay que cuidar nuestras mascotas, hay que ser responsables de nuestras mascotas, y esto es un trabajo mucho más difícil aún, pero bueno, esto es algo, una solución, que si bien tarda, pero va llegando, pero a la vez tenemos que ir, así como vamos solucionando, tenemos que seguir trabajando en concientizar a la gente. ¡Gracias!